en este barrio de Catitlán festejando a la Virgen de Joquila por eso estamos aquí en las calles principales de nuestro barrio invitando a todos, agradeciéndoles a todos todo el apoyo que han guinado a la Delegación y al Comité de Acción Católica por eso les participamos en el partido y al Comité de Acción Católica los invitamos a todos y agradecemos en nombre de la Delegación y el Comité de Acción Católica todo el apoyo todo lo que nos ha brindado el trabajo las actividades que se han realizado las colaboraciones la cooperación económica todo lo que hemos recibido les damos las gracias a todos los músicos porque nos ha brindado y nos ha brindado así que la compañía la cooperación la cooperación la cooperación ¡Gracias! ¡Gracias! Que embellece esa capilla Pero hoy, hoy venimos anunciándoles Hoy venimos para invitarlos a que acudan a nuestra capilla Que los días viernes, sábado y domingo habrá fiesta Y que en esta ocasión, el motivo es nuestra querida Virgen de Ruquilla Lo festejamos en la diente de aquí en la capilla Y les pedimos a todos que nos ayuden, que el colaboran y que la vayan ¡Gracias! ¡Gracias! A iniciar nuestro festejo Son tres días, viernes, sábado y domingo ¡Vámonos! ¡Vámonos! El barrio de Caltitlán está de fiesta Y la delegación municipal en coordinación con el Comité de Acción Católica Les agradece a todos su participación, su colaboración económica Y todo lo que han apoyado para llevar a la edición de nuestra capilla ¡Vengan de Jujila! Así es que vecinos y vecinas están invitados todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen a esta gran fiesta la fiesta de todos ustedes la fiesta en honor a nuestra vicio la vicio de Goquia ¡Vengan de Jujil yandra! ¡Vengan de Jujil! ¡Godita, vengan a Jujil y decidirnos todos todas y cada uno de ustedes para que nos acompañe a esta fiesta esta fiesta que siempre siempre se hace algo por año miles de muestras de octubre de año lachtunos de octubre ¡Vengan de Jujil y Spiritus de Jujil A droite de Jujil A JMJ y toda esta Wegsa ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.